¡Oh! 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 Va entregando sus primicias, trayendo sus coronas ante el Rey En todas las naciones se proclama su hermosura Y gritan gloria al Rey por siempre En todos los idiomas dicen gloria Santo, se llena de aleluya nuestra voz Y los santos dicen gloria Y en la gloria dicen santo No te quedes en silencio, grita que Él es Rey El pueblo se prepara y va entregando sus primicias Trayendo sus coronas ante el Rey En todas las naciones se proclama su hermosura Y gritan gloria al Rey por siempre En todos los idiomas dicen gloria Santo, se llena de aleluya nuestra voz Y los santos dicen gloria Y en la gloria dicen santo No te quedes en silencio, grita que Él es Rey Canta con vosotras de claro Y los santos dicen gloria Y en la gloria dicen santo No te quedes en silencio, grita que Él es Rey Grita que Él es Rey Rey de reyes, Señor de señores Y los santos dicen gloria Y en la gloria dicen santo No te quedes en silencio, grita que Él es Rey Rey de reyes Y los santos dicen gloria Y en la gloria dicen santo No te quedes en silencio, grita que Él es Rey Y los santos dicen gloria Te adoramos Rey de reyes